¡Ay, qué suerte que vino acá, don Memaco! Siempre lo admiré y ahora tengo el honor de conocerlo. Lástima que sea en estas circunstancias, pero bueno, le ha llegado la hora. Digo, le ha llegado la hora de la medicina, la medicina legal. Acomodando el cuerpo, vamos a iniciar la autopsia.